La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves y las Islas Baleares intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación que siempre sería débil, localizada y puntual. Las temperaturas irán en ascenso por la incidencia del viento de suroeste, con 14 grados de mínima en las horas finales de la noche y 20 grados de máxima ya durante el mediodía. Este mismo viento del suroeste que caldeará el ambiente provocará también rachas que alcanzará los 70 kilómetros a la hora, por lo que se activará la alerta naranja por temporal marítimo en todas las Islas Baleares hasta el mediodía y de color amarillo hasta media tarde.